Alex Yu Show, 300 segundos de conocimiento y sabiduría cada día a inspirarte a vivir una vida con salud, alegría y éxito. Hola, bienvenidos mis queridos amigos de Alex Yu Show, el show que te inspira a vivir una vida mejor. Yo soy Alex Yu y hoy vamos a hablar por cómo ser más que, no solamente feliz, pero también exitoso en tu vida. Y el tema de hoy es, yo soy un gran fracaso. Pues, después de escuchar este video, escribe tus comentarios abajo por favor. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Yo soy un gran fracaso? ¿Verdad? ¿Es cierto o no? Mira, es cierto que todo el mundo, eso es que todo el mundo se dice a sí mismo cada día. Lo hemos cada día. Pues, no, supuestamente no son las mismas palabras, pero suena algo como, pues, otra vez, mírame, no pude hacerlo bien, hoy no tengo dinero. Pero, ¿por qué no lo, no lo he dicho a eso a mi familia o mi esposo o esposo o mis amigos? O, hoy no puedo perder peso, hoy no tengo esa oportunidad. Mira mi vida. Cosas como así. Es decir, siempre, siempre, siempre en nuestra cabeza se escucha eso. Y, pues, es en un nivel a subconsciencia ahora, subconsciente. Y es tan común que parece que es normal. Pero, déjame decirte, no es normal. Tú no eres un gran fracaso. Yo no soy un gran fracaso. Pues, puede ser que vivimos una vida que es un fracaso porque los pensamientos que acabo de explicar son con una frecuencia muy baja. Y, en esa manera, atraigan cosas que tienen la misma frecuencia. Gente que tienen los mismos pensamientos bajos. Y cosas como menos dinero y cosas que no son buenas, viejas. Y una vida que es muy, muy, la pobreza es muy grande en mi vida. Y la gente y mi salud o sobrepeso o cualquier cosa. O sea, todo se va mal. Pero es porque pensamos eso. Mira, por Dios o la energía o la vida que quieres, puedes usar cualquier palabra. No hay diferencia entre si piensas que tú eres un fracaso o un exitoso. No hay diferencia. Tú lo haces. Tú hagas la diferencia. Entonces, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Sí, lo te aseguro que no es fácil. Como, ok, vamos a hacerlo. Pero pensamiento a pensamiento se puede. Puedes hacerlo. ¿Cómo? Primero, tienes que decirte a ti mismo. Sí, ahora estoy viviendo una vida como un fracaso. Pero yo soy, yo no soy el fracaso. Porque tú, si tú eres el fracaso, no puedes cambiarlo. Tú estás viviendo este fracaso. Entonces, va, puedo cambiarlo. ¿Cómo? Quiero cambiarlo. Ábrate hasta hacia Dios o a la energía o al universo. Y diga, quiero un cambio. Quiero vivir una vida mejor. Y poco a poco puedes ver que de repente un pensamiento nuevo o alguien, una persona nueva se aparece en tu vida o un libro o un video o una película. Y poco a poco tienes pensamientos nuevos que tienen una frecuencia más alta. Eso es un cambio. Eso es Dios viene como, se venga como, hacia tú, hacia ti. Poco a poco, cosas nuevas, pensamientos nuevos y poco a poco tu vida se cambia. Nuevos amigos, pues nuevo trabajo, un poco más dinero. Se siente un poco más feliz. Y eso es como cambias tu vida. Frecuencia es más alta, ahora tú estás viviendo un éxito o un poco mejorar, puedes mejorar tu vida. Eso es como pasa. Primero empieza con un deseo, con un deseo. Así es. ¿Cómo? Así tan simple. Así es simple. Quiero cambiar. Y poco a poco se puede cambiar. Mis queridos amigos, tú no eres un fracaso. Puede ser que estás viviendo una vida como un fracaso, pero tú no eres un fracaso. Y es puedo. Me encanta decirte que tú eres una persona muy buena y que puedo inspirarte en una vida mejor. Con salud, alegría, felicidad y un significado grande. Mis queridos amigos, te amo muchísimo. Tú vales la alegría. Hasta mañana. Muchísimo amor. Chao.